Los sitios, Monteplata, Puerto Plata, la capital, Santiago, el Cibajo entero, aquí viene, a nivel nacional. Hacemos un arado, por lo que hacemos, le damos garantía de un año o dos años, por un brazo partido, lo arreglamos de barro. Se parten, pero después de un año, a mucha edad, ya que van para viejos, pueden partir por la debilidad y el desgaste. Entonces, cuando gasta la cuchilla, el machete, el volteo, se le cambia, se le hace un nuevo o se repara el viejo. El volteo se repara, pero la cuchilla no, ni el machete tampoco, nada más se repara el volteo. Esto se llama cultivo, tiene su cadena, su yugo y su fuete. Enyuga los bueyes con un yugo, aquí, los dos, amarrados. La cadena viene en el medio y le ponen el arado atrás. Entonces van con el fuete, errando los bueyes con el fuete, topándole con el fuete para que el fuete haga caminar los bueyes. Cuando llegan al tiro donde van a dar la vuelta, los paran, oh, ven, y luego ellos cambian, y cogen la otra ruta. Entonces van dando vueltas, van virando la tierra. Pase por su casa, y no me brindaste a cien, y estaba esquiando buscando, la silla del casamiento. Ay, ronde, la silla del casamiento, yo no te la puedo dar, porque soy muy chiquitica, y no me puede sentar. Agricultural labor is traditionally accompanied by song, the rhythms and styles varying according to the task, and the cultural origin, whether Taino, African, or European. ¿S dona? Ay, pa' dormir en toa pocente, el que le quede a los manos, ay, que nosotros estamos contentos. Ay, ronde? Asómate a la ventana. Ay, ronde? Que eras linda y te diré. Ay, ronde? 카�치는 un vaso de agua. Ay, ronde? Que vengo seco en la sed. Ay, ronde? No tengo copa ni va, para quedarse la bebé. No se dénala de su boca, chico, nunca sabe complacer. No se dénala de su labio, nunca sabe complacer. Que le quede a la mano, que cree que yo no puedo. Metí la mano en tu seno, metí la mano y saqué. Y una rosa catalana, y un botón al holandés. Y al que le quede que cante, que ahí se la dejaré. ¿Dónde? Puerco chiquito no come, fruta de parma agotea. ¿Dónde? Puerco chiquito no come, ¿verdad? ¿Dónde? Puerco chiquito no come, fruta de parma agotea. ¿Dónde? Puerco chiquito no come, fruta de parma agotea. ¿Dónde? Puedo la coja en la boca, ¿verdad? ¿Dónde? Puedo la dominar. ¿Dónde? como espiritual. Y si en este santo momento, Padre amado, hay alguien que no ha conseguido el pan de este santo día, yo te pido, Padre amado, que al igual que nosotros, le hagas propicio conseguir el pan de este santo día y de los más santos días venideros. Te lo pedimos en tu santo nombre y por tu Hijo Jesús, que Dios se vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y para darte gracia, Padre amado, como buenos cristianos, nos vamos a unir en cadena con esa oración que tú nos has enseñado diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santo y caldo sea tu nombre. Cabral, a municipality of the province of Barahona, is one of the oldest and most traditional towns of the Dominican Southwest. Cabral lies in a strategic location at the crossroads between the lowland resources of the Rincon Lagoon, a freshwater lake, and the highlands of the Bauruco Mountains. Cabral viene fundándose en el año mil seteciento, más o menos, noventa y cinco. Mil seteciento, noventa y cinco. Y... para ese tiempo, Cabral no tenía ese nombre, sino se llamaba Rincón de Ají. Porque Cabral siempre tuvo unos hombres que fueron de pantalones guerrilleros. Por eso se llamaba Rincón de Ají. Caliente. Eran hombres muy calientes, muy tremendos, muy intrépidos. Entonces, toma el nombre de... de Cabral en honor al general José María Cabral, quien fue jefe de operación guerrillera en el sur. Aquí se encuentra enterrado uno de los grandes hombres que dio Cabral a principio del pasado siglo. Y obedece el nombre al general Nicolás Cabulla, que tenía bajo su mando la población entera. Todos los hombres obedecían a su mandato. Y precisamente cada vez que los guerrilleros de los... de los pueblos vecinos venían a Cabral, pues, con la voz de alarma y con un tiro solamente que tiraba con su revólver, ya el pueblo conocía y debía ir a la casa de él. Y para distinguirse los guerrilleros que venían de los del pueblo de Cabral, pues, precisamente, ellos se ponían en camiseta para distinguirse de los demás. Porque por las... por los movimientos guerrilleros que se dieron aquí en Cabral, pues, precisamente, no había un asentamiento formal de la población. Siempre, cada vez que venía la guerrilla, se dispersaban hacia los cerros. para defenderse. Y no había una estabilidad de la población. The lowlands of Cabral and its surroundings have important aquatic resources in the lagoon and abundant subterranean waters, and significant mineral deposits of salt and limestone, with one of the largest salt deposits in the world. The Bauruco Mountains are the abode of mystical beings, and in colonial times, these mountains provided a secret refuge for Tainos and Africans united in their flight from slavery. La Ciguapa. Una gente de antes ansecesores de que se alzaron y cogieron los montes. Entonces, se desperzaron y después de que dicen que eso, que andan así con esto. Esto de aquí lo tienen para aquí, ¿no? y estos de aquí lo tienen aquí. Esos son los Ciguapos. Pero de que los Ciguapos eran una gente, eran gente. Hay hembra, hay macho. Eran gente de los Ciguapos, no es de ahora que yo se lo oigo a la gente más vieja que yo que murieron. Los Ciguapos se pitaban con uno a otro en los Conuco buscando qué comer. Dicho por estos oídos, yo los veo pitando. yo acostado. ¡Wip! ¡Wip! Así. Eran una gente, fue que se alzaron y así mismo el indio también. El indio llega, te agarra a ti y te mete entre su cueva y a los siete años que tú sales. Ellos lo llevan a una fiesta, ustedes dicen. A los siete años te suelta, preñado, después que tú pares allá por la barriga. Tú. The slopes above Cabral support subsistence agriculture and the higher mountain area has plantations of coffee picked by peasant farmers who are employed seasonally as salaried workers. Yo trabajé en mucha agricultura en decir chiquitico, yo y mi papá, la mamá mía, conúcose, túmbase, sembrando maín, habichuelas, llame, malanga, yautía, de toda clase, criando gallinas con mucho huevo, maín en cantidad, que no se vendía el maín, creando los poranegas, para jundiarle a los puercos, criando puercos, criando chivos. La mamá mía, la abuela, aquí en Tierra Blanca de Cabral, camino de polo, por aquí, por la lajita, ¿sabes? Era que estaba en los conucos. Tierra de nosotros, que tenían en aquellos tiempos, cogían los montes, en aquellos tiempos del Estado, habían dos meses que para usted cortar el racimo de guineo en los conucos, tenía que desnudarse o irse con una ropa vieja, ¿sabes? Que era mayo y junio. Llovía mucho, demasiado, de noche y de día. No había mal tiempo en ese tiempo, no había mal tiempo porque después fue que vinieron los mal tiempos, ¿sabes? Pero que en ese tiempo, andequiera que usted jundiaba cualquier grano de habichuelas, cualquier bagazo de caña, ahí se nacieron amantes. Porque mi papá y la mamá mía y mis familiares tuvieron mucho, mucho terreno y con un costado igual que esa prensa que trae. Cuando yo era joven, mi papá me dejó de 12 años a mi mamá. Mi mamá parida de 20 días. Mi pobre madre, nosotros trabajábamos por días, hacíamos juntos y todos lo hacíamos para ayudar a esa madre a criar a ese niño que quedó de 20 días de nacido. pero mi papá dejó una tumba instalada por abajo y los palos grandísimos de 4 años. Yo así en chiquita cogía una hacha. Altagracia y mi hermano una hacha. Papazote una hacha. Yichino una hacha. Éramos 4 personas para ese palo. Me ponían a mí a llevar cosas. Manuela chiquitico de este lado por arriba y el difunto chiquitico decía vengan hoy a mujer hombre cantando y yo cogía a mi hacha a fijar mi palo de 4 esquinas. El palo grande es de 4 esquinas ahí adentro lleva la cruz divina ahí adentro lleva la cruz divina se desmontero es donde estará ese desmontero es donde estará ese Altagracia lo fue a buscar pero yo como una hacha una cosita así de 12 años pero era fue que de Montero es donde estará ese desmontero donde estará ese Altagracia lo fue a buscar ese palo grande es donde estará ese palo grande es donde estará se lo tiré de río se lo tiré de río un palo grande de 4 esquinas un palo grande de 4 esquinas en medio lleva la cruz divina en medio lleva la cruz divina ¡epa, gallo está! tuvimos que tumbar monte demasiado palo grande con hacha ¿sabes? machete mucha y después para sembrar con pico el palo para tumbarlo llevaba a su canto la mucha para de yerba llevaba a su canto y el pico para picar llevaba a su canto necesito compañeros y ya casi la juventud no sabe responder eso hay gente mayor que saben responder eso de coro de hacha aquí hay un hombre pero ya ese hombre está no utilizado enfermo que nosotros lo poníamos a él de palo y 4 achadores y él se vencía y nosotros achándolo y él se vencía y cantaba nosotros achándolo y se vencía y cuando se iba a caer el palo venía y caía ¡uh! pero está utilizado ahora mismo y bailador de mangulina y carabinero y todo eso que yo sé pero está utilizado de la piedra le dio parado él se llama Gardillo Gardillo pero ya no sirve para decir él no era que cantaba nos cantaban nosotros y él hacía las gestiones del palo nosotros tenían unos coros que le cantaban que le cantaban así hombre este palo es duro hombre duro soy yo hombre lo pico ahora hombre y ya cayó hombre dolores no llores no llores no llores no llores más este palo es duro este palo es duro lo voy a tumbar yo con mi hacha lo voy a cortar y así todo eso son cantos no llores y de la plena de la hierba arrancando arrancando hierba ya tiene otro tipo en eso de la hierba arrancando hierba había una pena que decía hoy dice Pedro Cabullén hoy a la loma no voy más dice Pedro Cabullén hay prenda que a la loma no voy más hay prenda coge pa'ca pa' que me ayude a responder ay por qué va a dormir ofelia hay prenda pero a ti te quiere y atrás ella respira nosotros nos poníamos dos o tres piqueros trabajábamos en obra pública echábamos la carretera a mano nosotros hicimos la carretera a mano con carreteras y picos y palas yo trabajé mucho en eso con un pico en Apago una carretera que le dicen por allá por Limón la llevamos en un sitio que le dicen Puerto Condigo y a mí me dicen la ñoña y yo no niego mi color hay entre todas las especias la canela es la mejor dime a volar paloma a volar paloma la canela es la mejor yo fui quien le di la muerte el plátano verde asado si a ti no te ha gustado alguna limpa te ha quedado a volar paloma la limpa te ha quedado casate para que goce hay de los tres años primero y después estará deseando la vida de ser sortero hay a volar paloma de ser sortero el tamate café está muy duro yo no la puedo bajar pues déjeme yo bajársela entonces si usted no entiende yo bajársela cójala ahí bien cogido bien cogido ahora no lo puede uno coger con todo no 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 me sirve el café no me sirve el café no es el maduro es el maduro sin palote y sin hoja y al pasar una nube hay ciencumbrón estrellas ay ay virgen de alta gracia bien cogido bien cogido virgen de alta gracia cuando está durmiendo ay ay virgen de alta gracia no me coja en hoja no me coja en hoja cuando viene abriendo no mandes tanto ay ay virgen de alta no mandes tanto porque el administrador me dijo a mi que jefe aquí solamente yo y usted capaz de estar pero no puede tampoco pero que yo quiero tengo que cumplir con mi orden de la doña es que como es yo tengo que cumplir con mi orden yo tengo que cumplir con mi orden life in the dominican southwest is celebrated in the pri pri dance la primera música que se juntó en el sur esa, esa, ese tipo de música mangulina, carabiné y bar aquí no había radio aquí no había billonera aquí no había nada nada pero eso de carabiné mangulina ninguno lo sabe solamente yo aquí yo aprendí a tocar esas cuestiones del perico ripiado con una latica una lata yo lo comencé a tocar esto como de la edad de 10 años esto yo aprendí con un hombre llamado Francisco cuñado mío que vivía con hermana mía y entonces vine aquí y aprendí con Beli esto lo fabrico yo fabrico de aguacate y de yaurumo también de almacenco esto es de equipo como de la edad ¿Qué tal? Música Música Música